Música Música ¿Qué hacen acá? ¿Qué pasó? ¿Qué haces vos? ¿Qué pasó a vos? ¿No ibas a hacer un trámite vos que me dijiste en el taller? ¿Qué haces acá? Sí. ¿Eh? No, vos sabés que no sé qué me pasó. ¿Quién te abrió acá? ¿Quién te abrió acá? ¿Estuviste comiendo algo? No, me abrió la... ¿La quién? ¿La Lira? Sí. ¿Sí o no? Ah, disculpame, es un amigo, no te preocupes. Nora. Hola. Tucho. Nora. Es Vera. Vera. Me llamo Vera. Ah, Vera. Tucho. Che, ahí tienen que venir a buscar esa caja. ¿No lo llevaron todavía? ¿No ven esta gente? No, todavía no. Está bien, no se preocupen que yo me encargo. Ah. Bueno, lo voy a acompañar. Gracias. ¿Lo acompañás vos, Feli? Sí, sí, sí. Ya, tal vez. Ya vas a estar bien, ¿eh? ¿Viste? ¿Revisó bien? Sí, me revisó la garganta, re bien. Un churro el doctor, ¿eh? ¿Quién? El doctor. Re churro. Oh, sí. Ricky Martin Bárbaro. Bueno, Bambi, vos porque sos hombre, pero parece sos que... Matilde dice los que tienen dedos de piano. Dedos largos para tocar el plato. Es la fiebre. Es la fiebre. Bueno, dime, habría que comprar esto para que empiece a tomarlo ahora. Irías vos, Bambi. Sí, sí. Bueno, decíle a Feli que te dé guita del monedero. No, yo tengo, tengo. Tengo, tengo. Todo bien. Ah, hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ustedes vienen a buscar una caja. Sí, somos nosotros. ¿Dalila dónde estás? ¿Dalila dónde estás? Eh, no, no sé, no sé. Disculpame, pero ahí están faltando algunas cositas. Sí, bastantes cositas faltan ahí, ¿eh? Una balija verde me está faltando ahí, ¿eh? Portarretrato. Eh, perdón, a mí no me dijeron nada. Me dijeron que venían a buscar esta caja nada más. Ajá. El dueño no está, así que... ¿Qué dueño? ¿Y Dalila? No sé, no la conocí yo. ¿Y en el departamento dónde está? No la conocés, vos no conocés a nadie. ¿Qué hacés acá? Eh, miren, yo acá estoy limpiando. ¿Ah, sí? Me dijeron que venían a buscar la caja. Ahí está la caja. ¿Y quién sabe de todo ese tema, mi vida? Porque yo me pongo nerviosa, si no, ¿eh? Eh... Me pongo loquita. Tranquilízate, bichito. Chicos, ¿por qué no agarran la caja y se van? Yo tengo que seguir limpiando. No, Luis. No, 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 nos vamos a quedar acá. Mirá, mirá. Sentate, amor. Mirá, acá te afanan cositas y nadie quiere poner la cara. Perdónenme, pero acá no se puede. Nos quedamos acá hasta que llegue Dalila, ¿sí? Vos limpiá. Limpiá tranquila, mi amor. Mamá, decile a Feli que atienda. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Hola? Ah, hola, Marinés, ¿qué tal? Eh... Sí, decime, decime, te escucho. Hola, Feli, ¿cómo? ¿Cómo estás? Eh... Bien. ¿Querés tomar algo, un cafecito? Eh... No, no, no. Benito, mirá. Te vengo a ver porque estuve pensando, ¿sabés? ¿Qué? Eh... Bueno, en todo... El otro día después le dijiste a Matilde que quedaba invitada a la boda, no sé, ¿viste? Yo digo... No, nada de eso. Salir del civil y venir y tomar una copa, nada más, ¿viste? Ah... Eh... Feli... ¿Qué? Te molesto un poquitito, quería... Yo... Tenía algunas preguntas que hacerme. Y quería compartirlas con vos. Ah, buenas tardes, Farid Gansi. Buenas tardes. Eh... Bueno, vengo a ver a mi hija. Este... ¿Usted lo arregló con Roxana? Sí, sí, yo ya arreglé, sí. ¿No se le preguntaba para...? ¿Puedo pasar? Este, sí, pero yo que usted golpearía antes, porque después de todo, esa es la habitación de mi hija. Y también es de su hija, está bien, pero... En fin, quiero decir que lo justo es justo, ¿no? Yo iba a golpear, no sé... Está bien. Lo que usted diga. ¿Puedo pasar o no puedo pasar? Sí, sí. Bueno, ¿usted no tiene nada que hacer? La verdad que algo tengo que decir. ¿Por qué no lo hace? Es bueno. Sí, como idea que se me ocurre. Permiso. Roxy... Pani, ¿puedo pasar? Sí, pase, Pani. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Quiero guardar por siempre aquí en mis labios ese sabor salado de nuestro adiós. Voy a viajar a un mundo que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la beso el viento la secará. Y vs de record desaparecer o la web la más vacuna. Para la venta suave de entonces no meuitive la secará fuera organ Almighty Herrera. Quiero llevar la светaccia y soledad... No programs a projection. Abel S